bueno domingo 11 de agosto acá en la city porteña hermoso domingo mañanita soleada quizás con un poco de viento fuerte sudoeste frío fresco pero bueno queremos mostrarles distintas opciones nuevas que hay acá para pasear por ejemplo primero les mostramos punta carrasco un sector muy lindo ganado al río que bueno lo han mejorado hay lugar para pasear para correr para andar en bicicleta sector para jugar al básquet para hacer skate para bueno patinar un hermoso lugar acá con una linda vista al río para tomarse unos mates con amigos con familia y bueno ahora les vamos a mostrar también el sector donde estaba antes el abanico también lo han cambiado y mejorado y por último vamos a ver qué pasa en la pesca en parque de los niños otro sector hermoso que ya existía y bueno estamos en agosto el pejerrey quizás esté fondeado por ahí se puede lograr alguna alguna pesquita de fondo como si también por supuesto la variada de cuero como bagres patíes bueno porteñitos vamos a ver qué pasa acá en la city portería y Gracias por ver el video 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 ¿Pero has visto cómo se movió? Gracias por ver el video 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 ¿Cómo te pico? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viaja? ¿Viaja? ¿Qué lindo? ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Viste? 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 ¿Viste... Ah... A intercambiales ¿Viste? ¿Viste? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!